A las anes, suelta al Aldo Juan, a las anes, al terreno, vienen batiendo al terreno, apretate la judía, al terreno. Y estamos en la esquina deportiva de este lunes con Yacel Toledo Garnash de la agencia cubana de noticias, Osviel Castro Medel del diario de la juventud cubana y Manuel Puertas. ¿Cómo lo presento, Puertas? Así es, sí, está bien. Periodista de... Como usted quiera. Bueno, periodista de Radio Ciudad Monumento. Está bien. Óyeme, bueno, el tema es la pelota. La pelota, Garnash ha perdido dos partidos con el conjunto de industriales, dos partidos bastante reñidos, incluso el de ayer se fueron a extraining. Así que vamos a comenzar desde Puertas hasta Yacel. A ver, nosotros traíamos una propuesta, pero vemos que aquí no funciona la democracia. A ver, digamos. Queremos empezar por la actuación de los cubanos en Liga de Estudios. Ah, bueno, está bien. Si usted quiere, empezamos por la pelota. Perfecto. Nosotros somos democráticos, compañero. A ver, abrimos con Yacel, que va... Tiene los últimos numeritos actualizados de Spainé y de Lázaro Blanco. Sí, en el caso de Spainé estuvo una muy buena semana. Spainé del martes hacia acá con el Tour 6i, en 20 turnos ofensivos. Eso es para un promedio de 300 en esta semana. Lo más sobresaliente es que logró un honrón. Con ese honrón llegó a 29 y está empatado en el liderazgo de ese departamento, junto a su compañero de equipo, Yuki Yanahita, y Leir Brandon, de los luchadores de Nippon Han. Spainé sigue muy bien. Hay un elemento curioso, y es que agosto es un mes que él es muy favorable en Spainé en Japón para conectar honrones. Mira qué bueno. Y es que, por ejemplo, en agosto del 2016, él conectó 8. Esa es la mayor cifra que había logrado en un mes en la liga japonesa. Y en este ya lleva 7, o sea que lo podría igualar. El mejor mes de Spainé en sus cuatro temporadas ya ha sido mayo del actual año. Cuando llegó, logró 10 honrón, impulsó 26 carreras. Verdaderamente está muy bien, sigue muy bien. En esta semana, el domingo, conectó 3i en un mismo partido, de 3-3. Impulsó dos carreras. Sigue siendo un jugador fundamental, decisivo, para los halcones de Sombá, que es un equipo que debe clasificar, que es uno de los aspirantes al título de la liga japonesa y que no debe tener problemas para estar en los play-offs. Es una liga en la que aún faltan 30 partidos. O sea, de Spainé ha logrado 29 honrones, cuando aún faltan 30 desafíos. En el caso de Lázaro Blanco, tuvo una apertura en esta semana. Fue el sábado. Lanzó durante 6 entradas y un tercio. Ponchó a 7. Regaló 3 bases por bola. Permitió apenas 4 gi. Pero dejó el partido empatado a 3 en el séptimo inning. Luego su equipo ganó 4 en el octavo. Lo definió, pero Lázaro no tuvo decisión. Ni ganó ni perdió, pero bueno, los números son bastante buenos. Y es muy sobresaliente que está de líder en Ponch en la liga canadiense americana con 109. Es además segundo en promedio de carreras limpias con 3,05. Y es tercero en victorias con 10. Qué bien. Entonces, complacido Manuel Puerta, nos vamos ahora a la Serie Nacional. Y ahora sí, venimos desde usted hasta Yace. Bien. Granma perdió por segunda ocasión con Industriales. Hoy está obligado a salir a revertir para que no sea una barrida. Granma no ha sufrido barridas. Sí. Ha dividido en los casos que ha perdido. Y sí ha propinado una. Es importante porque de perder hoy, ahora mismo tiene, juega para un poquito más de 500. Nueve ganados, ocho perdidos. Si pierde hoy, sería 9 y 9. Y poco favorable con una derrota. Recuerde que hay que clasificar en estos primeros 45 juegos. Y son derrotas que van a pesar mucho. Sobre todo, llama la atención que los juegos reñidos Granma no los está ganando. Aquellos apretaditos, sea de carretaje o pocas carreras. Bien. Me refiero a un juego que se ha bateado mucho o en juegos que ha bateado muy poco. Pero siempre ha salido con la derrota a Granma. No, Granma tuvo frente a Ciego de Ávila dos partidos de una por cero y uno de dos carreras por una. Y con Villacarra ha perdido a sí mismo también. Y ahora con Industriales se ha dado. Pero sobre todo, lo que llama la atención es que en estos juegos, o por una razón o por otra, no se han corrido bien las bases y el batazo a la hora buena no se ha dado. No se ha dado, así es. Osviel. No, Yunel. Yo solamente quería decir algo que la gente me pregunta por la calle si puede influir o no. Y es la transmisión televisiva. Granma, de siete juegos que se han transmitido por la televisión, ha perdido seis. Solo ha ganado uno, que fue el último ante Villaclara. Porque recordemos que el del medio, con Ciego de Ávila, que lo ganó una por cero, no se ha transmitido. Y entonces, eso siempre influye en los atletas, porque quieren hacer las cosas mejor. Y también la dirección quiere hacer las cosas mejor, lo está evaluando todo el país. Granma ya es el campeón nacional y entonces esa etiqueta también a veces pesa. A ver, yo no comparto ese criterio a partir de que nosotros escuchamos todos los partidos de Granma. Y estos siete juegos por televisión, ha sido lo mismo que ha pasado en el resto de los partidos que se han transmitido por Granma. No, pero eso son los reñidos. Es decir, Granma ha perdido los partidos por una carrera, precisamente los que se han transmitido por televisión. Puede buscar los partidos de Granma. Es cierto, pero yo le decía algo. Puede buscar los partidos de Granma. Es que Granma era de toda la vida. Sí, pero eso influye. Usted puede pensar que, igual que jugar en el latinoamericano, influye. Porque yo le decía a algunos compañeros, verán que no va a ser lo mismo jugar en el 5 de septiembre que jugar en el latinoamericano. No, pero es que hay también una diferencia enorme entre Cienfuegos e Industriales. Pero que el bicheo de Industriales es un bicheo de los... Que todo el mundo le había estado dando. Sí, está bien, sí. Pero no es igual que el de Cienfuegos. Cienfuegos le hacen ocho carreras y pico por poco o nueve entradas. Pero es de lo peor que tiene la serie. Es de los que más boletos regalan. Mire cuántos boletos le han regalado a los Granmes. ¿Por qué? Porque no ha habido paciencia en el juego. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado también lo que dijo Puerta? Que a gran mal ha faltado el batazo a la hora oportuna. Sí, pero también ha habido mucha ansiedad también. Eso está claro. Se ha visto en muchos momentos bases llenas, primer lanzamiento. Venga por arriba, por abajo. Igual, nuestros lanzadores de relevo son una cosa. Con el juego empatado y otro cuando tienen ventaja. Eso es verdad también. Yo creo que estas dos derrotas son más lamentables, sobre todo por la forma en la que se ha perdido. O sea, primero un juego en el que estábamos ganando dos a uno en el octavo capítulo. Luego perdemos en la regla chiller. Granma ha tenido dos partidos definidos en la regla chiller. Y en ninguno de los dos... Ese noveno, ese décimo inning de ayer para Granma fue clave cuando falló Lázaro Sedeño, que había tenido una tarde tremenda. Dos cuadrangulares, muy bien. Pero igual, me parece que debió habersele dado la base por bola a Torrientes y no picharle a uno de los hombres, que como se dijo en la transmisión, es uno de los que mejor está bateando. Dice Víctor, y he leído que si no tuvieran a Torrientes en el equipo, como está rindiendo, y usted le tuviera en el último lugar. Ay, tiene usted. Entonces viene a picharle a Torrientes. Igual, muy mal. Casi todas las salidas que ha tenido Juan Ramón Oliveira. Ah, mira, vamos a darle descanso a este muchacho. A ver si más adelante aparece y que aparezca otro que pueda hacerlo. Un elemento que apoya todo esto y es que, por ejemplo, Granma es el mejor equipo del torneo en defensa, es el segundo equipo en bateo, es el quinto equipo en picheo. Sin embargo, en cantidad de victorias es el octavo. O sea, está entre los mejores en los tres departamentos, pero no define eso. No define, no define. Gracias Yacel, gracias también a Oviel y a Manuel Puertas. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Volveremos mañana, dos en punto, en una revista que si se parece a alguien, es a usted. Una tripa arriba, a todo el mundo en la vida.